A las 22 horas del 17 de abril partió la 75 edición de la regata de Yolas, conocida por tratarse de una de las más difíciles a nivel mundial, porque dura desde la medianoche y termina al amanecer. En el malecón de Guayaquil, los concursantes se embarcaron y partieron desde el Yach Club Naval, luego se desplazaron río abajo por el estuario del Guayas. Los competidores llegaron a la zona donde en el Golfo de Guayaquil se encuentran las aguas del Océano Pacífico con las del río Guayas. Los competidores arribaron a Pozorja, provincia del Guayas, a las 7 horas 15 minutos. Un hermoso amanecer, acompañado de una gran afluencia de público, recibieron a los competidores en Pozorja. Allí, muchos de los visitantes disfrutaron de comida típica y de los diferentes atractivos turísticos de la zona. Este es un motivo para convocar gente y es una ocasión ideal para difundir nuestra cultura, difundir todas las bellezas que tenemos en nuestro país, concretamente aquí. Ministerio de Turismo